Un viaje a los 90 llega a Cayo Santa María. Durante tres días estaremos viajando a la mayor década musical. Los próximos 23, 24 y 25 de noviembre, el festival aterriza con los mejores artistas. Jenny, The Ace of Base. Gala. Crystal Waters. Rebeca. C&C Music Factory. Real McCoy. Q Minerva. Mark Reel to Reel. Captain Hollywood. 23, 24 y 25 de noviembre. Un viaje a los 90 en Cayo Santa María. Na 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 na...